Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca pere seguir la gloria Y dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintar ese Que soy gran a volar Bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse Nunca pere seguir la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver la vista Caminante no hay camino No hay espejos y nada Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten despido Se oyó la voz de un poeta gritar Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a beso Golpe a golpe y verso a beso Murió el poeta lejos del hogar Con el polvo de un cabiz vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a beso Cuando el pilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a beso Y golpe a golpe y verso a beso Y golpe a golpe y verso a beso ¡Gracias!